¡Suscríbete al canal! Es espectacular, ¿no? Sí, divino. Nosotros estamos encerrados acá hace rato. Mira, mira qué belleza. Espectacular. La imagen... Poco movimiento. Sí, poco movimiento. Lo que pasa es que, claro, nosotros... O sea, yo salí hoy de mi casa después de una semana. Salí de mi casa porque tuve que venir a trabajar. Hay gente que tiene que salir a trabajar también, que están obligados. Bueno, esas serían las excepciones de alguna manera y hay que hacerlas de manera responsable. Pero ahí se ve, me imagino que es gorlero, la vemos bastante desierta. Bueno, no se ve mucho movimiento. Mirá ahí la zona de la Brava. Hoy que no veíamos las cámaras de la Intendencia, las cámaras en vivo, que yo estuve monitoreando estos días y había realmente muy poca gente en la vuelta. Allí tenemos la zona de Los Dedos, allí el estacionamiento frente al Nogaró, la Playa Brava, la terminal de ómnibus de Punta del Este y se ve realmente muy poca gente. Gracias a nuestro compañero Alberto Almedo por estas imágenes. José Luis López, experto en seguridad informática, que todos los lunes nos trae esta columna que, bueno, vaya, siempre fue vigente, lo vengo diciendo desde hace cinco años. Siempre es importantísimo lo que lunes tras lunes nos trae José Luis López. Entonces, pero me imagino que ahora todo esto ha cobrado una dimensión muy importante a vida cuenta de que gran parte de nuestra vida, más aún, va por el tema de Internet. ¿Cómo estás, Jota? Bienvenido. Bueno, buen día, buen día a todos. Y sí, estamos en el mundo de Internet y en medio de la primera pandemia de la historia que las redes sociales tienen protagonismo principal, digamos. Y eso, para bien o para mal, nos está cambiando la vida, no solo la pandemia en sí, la cuarentena, etcétera, sino la cantidad de información que se está transmitiendo de forma errónea muchas veces, o generando pánico innecesario a la mayoría. Al respecto, vamos con varias cositas. No sé, como siempre, el tiempo es tirano en televisión. Esa frase eterna. El enlace que compartí la otra vez, el lunes pasado, sigue vigente para aquellos que quieran información al día de nuestro país, coronavirus.uy. Es el enlace que lleva directamente a la información proporcionada por el Ministerio de Salud Pública de Uruguay, etcétera. Más allá de eso, en el tema de los engaños, hay muchos engaños que están circulando por hoy, y mala información. Hay una que la vi hace unos días, tal vez alguno la recibió, lamentablemente no tengo la imagen concreta, que, digamos, anuncia o aconseja que comamos un plátano o una banana por día para estar protegidos del COVID-19. Y esto es falso. Se basa en una información que fue publicada hace unos años respecto a las propiedades del plátano o de la banana como antiviral para algunas enfermedades infecciosas tipo coronavirus, el otro. No olvidemos que el coronavirus es un tipo de virus, pero no es el único. Y en realidad no dice absolutamente nada ni está preparada para el COVID-19. Ahora, ¿genera algo que sea perjudicial? Es probable que sí, es probable que no, no sabemos. Pero no le podemos hacer caso a esta información. Es un ejemplo. Pero hay mucho de esta información que es falsa, que nos prometen la cura contra el coronavirus, que nos prometen estar protegidos, nosotros y nuestra familia, de este virus. Y hay que tener cuidado con este tipo de cosas, porque en este caso puede ser perjudicial y hasta peligroso si nos confiamos en que este tipo de información pueda ser suficiente para estar protegidos. Hay también otro tipo de códigos maliciosos que son más maliciosos, propiamente dichos. Por ejemplo, engaños a través de WhatsApp que nos ofrecen, aprovechando la cuarentena y aprovechando, digamos, el hecho de que tenemos que trabajar desde casa, de que tenemos que entretenernos desde casa, que estamos encerrados en nuestra casa, nos ofrecen cosas como esta, internet gratis o otras cosas similares que en realidad, como dije, como estoy diciendo, son cosas que no son ciertas. Este tipo de, por ejemplo, este mensaje concreto, bueno, no lo podemos ver en pantalla grande, pero básicamente lo que menciona son cosas como esta, la promesa de tener gigas gratis de internet, internet, la promesa de tener y tener gratis por determinada cantidad de días, por ejemplo. Es un ejemplo, pero se replica con otros muy parecidos y que llega como siempre con un mensaje, en este caso a través de WhatsApp, que empieza con un formulario, con un formulario, sí, para poder ingresar nuestros datos. Y como siempre, el problema está cuando nosotros hacemos clic en este tipo de información y aceptamos o buscamos tener internet gratis y por lo tanto aceptamos las condiciones y llenamos un formulario con otros datos. Este formulario, en este caso concreto, que se ha replicado en varios países de América, incluyendo Uruguay en algunos casos, no es exclusivo de un país, internet no es exclusivo de ningún país, es otro gran problema. Entonces, obviamente que están aprovechando la oportunidad que se está generando por el tema de la cuarentena, sobre todo, y nos ofrece internet gratis por 30 días o 60 días con ciertas condiciones, el formulario nos invita a elegir cuánta información gratis o cuánto sería la cantidad de gigas que podemos pretender recibir de forma gratuita. Y lo curioso es que aunque hagamos, si alguien hace la experiencia, obviamente recomendamos no hacer ni hacer clic ni siquiera enlace en este tipo de mágico anuncio o proposición, hagamos clic donde hagamos, siempre nos van a dar información sobre los 100 gigas. Esto es un descuido de los que hicieron el código malicioso. Toda esta información, no importa que elijamos lo que elijamos, porque el tema está en cuando hacemos clic finalmente y nos piden la información, nos piden primero que nada compartir esa información. Es decir, cuando nosotros hacemos clic en compartir, lo que estamos haciendo en realidad es compartiendo nuestra lista de contactos con la aplicación. Y de ahí en adelante todos los contactos pueden ser víctimas de código malicioso, de enlaces fraudulentos, en fin. Es decir, si vamos al caso, no cambia mucho a lo que hemos visto hasta ahora. Hay algunas sutilezas, como por ejemplo el último paso nos pide sí o sí instalar una aplicación. Es decir, después de compartir nuestros contactos, hay otro enlace que nos pide instalar una aplicación en nuestra computadora para poder activar el Internet gratis. Esta aplicación sí es un código malicioso. Los otros enlaces podrían ser maliciosos o no en el futuro, pero esto directamente ya es un código malicioso y estamos infectando nuestro dispositivo y bueno, de ahí en adelante puede pasar cualquier cosa, robo de identidad, cifrado de información, en fin. Sobre esto, lo de siempre. Es decir, no hagamos caso a cualquier información que nos llegue relacionada con ofertas milagrosas o curas milagrosas y menos en estos días, en estos momentos de la pandemia y la cuarentena que nos afecta a todos en el mundo. Sobre el tema este hay mucha información, sobre el tema de la pandemia y sobre el tema de la cuarentena, pero hablando de códigos maliciosos hay otra cosa interesante que también pasó hoy que hasta qué grado llega la maldad de mucha gente para aprovecharse de esta situación. No podemos catalogar de otra manera, es maldad. Por ejemplo, hubo un ataque cibernético a hospitales de España. Esto ocurrió entre ayer y hoy. Que están dirigidos directamente, es lo que se llama un ataque dirigido. ¿Qué significa? Que se elige el blanco específicamente para enviar, en este caso, correos electrónicos con phishing, o sea, para hacerlos, los engaña, digamos, con información falsa, para que hagan clic en enlaces, etcétera, etcétera. Están dirigidos a correos electrónicos de dominio de hospitales de España. Esto está pasando ahora, pasó en España, pero puede pasar con cualquier otra organización, con cualquier otra empresa o persona, que aprovechándose del tema de moda, valga la redundancia, aunque sea triste decirlo, es el tema de moda, es el virus, el coronavirus, entonces es un gancho perfecto para muchos malhechores, no hay otra palabra, para obtener agua para su molino, o sea, para obtener ganancias. A través de ofertas falsas, también puede ser, como lo dijimos recién con el tema del mensaje de WhatsApp, enlaces engañosos que llevan a instalar aplicaciones, pero en medio de la crisis que está en España, que están en situaciones realmente muy malas, que alguien se aproveche de esto para inclusive colapsar los servidores de los hospitales de España a través del envío masivo de correos, es realmente, ya es un ataque terrorista, no podemos decir otra cosa, y bueno, sobre esto hay mucha información parecida, yo no sé si tiene alguna pregunta, porque ahora me siento más solo que... No, te quiero aclarar, porque los planos son distintos, estamos en vivo, lo que pasa es que... Sí, 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 estamos en vivo, pero estamos en... Ahí está, con Florencia estamos en este plano, y José Luis está donde está siempre, pero bueno, está como... Estamos... La maldad de esta perversión de, por ejemplo, este ataque cibernético contra hospitales de España, ha estado siempre, te llama la atención que sea en un momento tan sensible, porque no es de extrañar que ocurra, el tema es que ocurra ahora, ese es el punto. A ver, no nos llama la atención, tengamos en cuenta una cosa, los cibercriminales siempre van a buscar, para engañar a la gente, los hechos que están de moda, las noticias que son actuales, y no importa cuál tipo de noticia es, en este caso nos llega muy profundamente a todo lo que creemos ser humanos, y directamente ser humanos sería la palabra para acompañarnos en la cuarentena, en fin, esa deshumanización que generan las redes sociales, se ve más claramente en este tipo de cosas, no me llama la atención que los cibercriminales utilicen esto para obtener más ganancia, para ellos, entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta siempre, en este caso, sea a propósito, cuál es la ganancia que tiene, la evidente es obtener ganancia, alguien va a obtener ganancia por este tipo de campaña, que quiera, es un ataque tipo a un Estado, por ejemplo, a un gobierno, una guerra cibernética, como también se ha hablado en otros momentos, en este momento no tendría ninguna, a ver, ninguna razón de ser desde el punto de vista político, por decirlo de alguna manera, literalmente esto es un ataque a la gente, a la población, a nosotros, esto puede pasarnos a nosotros también, es decir, tenemos que estar atentos a este tipo de ataques, y protegernos, sobre todo cuando trabajamos desde la casa, hay varias recomendaciones, que ESET y otras compañías de seguridad están alertando a la población, que este tipo de situación lleva a que de repente descuidemos cosas fundamentales, al trabajar desde la casa podemos de repente utilizar nuestro Wi-Fi, que no está bien configurado, por lo tanto, ingresar datos a través de un Wi-Fi público, siempre decimos cuando tengamos que ingresar a usuario y contraseña a un sitio desde un Wi-Fi público, no hacerlo porque el Wi-Fi público no está protegido, alguien puede interferir, interceptar esa contraseña, esas credenciales, y lo mismo pasa en nuestra casa, porque muchos de nosotros no hemos configurado nuestro router, no lo hemos actualizado, ni siquiera sabemos cómo hacerlo, entonces hay que tener cuidado la información que se transmite, mientras estamos trabajando desde la casa, hay aplicaciones, obviamente, tener un antivirus y demás es fundamental, pero hay otras aplicaciones que permitan inclusive cifrar la información, para que en caso de que nos roben nuestra información, esto es importante, si trabajamos desde la casa, estamos trabajando con material de la empresa, o con documentos, lo que fuera de la empresa, podemos poner en peligro a toda la empresa, si no tomamos cuidado de esto, esto es fundamental, este tipo de ataque, por ejemplo, también es peligroso, porque si desde nuestra casa le hacemos caso a alguno de estos mensajes, podemos llegar a infectar en algún punto a la empresa, si tenemos un contacto a través del correo electrónico, a través de las aplicaciones que hay para teleconferencia, en fin, entonces tenemos que estar más alertas que nunca en este momento, a todo tipo de engaño, a todo aquello que parezca ser algo y no lo es, acordémonos de eso siempre, lo que parece fabuloso y maravilloso en internet, no siempre es lo que dice ser, ni siquiera sabemos si esa persona es quien dice ser, y no cambia, tenemos que ser exactamente, tomar los mismos cuidados que siempre al respecto, y para terminar, quiero compartir un, este, no, no, quiero compartir este enlace, este enlace, quiero compartir este enlace, porque tiene que ver con la cuarentena, me pareció gracioso, no sé quién es el autor, pero tengamos en cuenta esto sobre la cuarentena, un poco más allá de la seguridad, de la seguridad informática, es un, bueno, tengo un nombre, ahora no me acuerdo, pero un diagrama de flujo, que se usa mucho en programación, que puedo salir si tengo COVID-19, si somos jóvenes, no, porque obviamente hay más riesgo para la persona de mayor edad, si somos jóvenes, si podemos salir, si tenemos un buen sistema inmune, no salgamos, si no tenemos, si tenemos, no seamos imbéciles, que lo podemos transmitir fácilmente a un pueblo, porque cada uno, los infectados, este o no infectado, puede transmitirlo a tres personas, yo creo que esto resume un poco, la situación actual, respecto a la cuarentena, y al, y bueno, a la, este, la conciencia de cada uno de nosotros, respecto a esto. No sorprende semejante el objetivo en boca, José Luis López, pero tomemos en cuenta que está leyendo la placa, ¿verdad? Que ustedes veían allí. Es citado. Es citado. Claro, él está citando lo que dice la placa, porque jamás un exabrupto de ese calibre, puede surgir, de las comisuras de José Luis López, es imposible. Comisuras, me pueden salir peores, es adjetivo, porque viendo todo lo que está pasando, pero bueno, dejémoslo ahí, estoy totalmente de acuerdo con esto, y, eh, nos salvamos nosotros. Con un sí o con un no, estrictamente, ¿está en jaque la seguridad informática con todo esto? Eh, sí, pero, a ver, no más allá de lo que ya sabemos, simplemente que tenemos que tener más cuidados. Está claro. José Luis, muchísimas gracias como siempre, un placer recibirte acá todos los lunes. Nos vemos. Ok. Parece que estuviéramos en Nueva York, él y yo acá, un delay brutal. O sea, la distancia social establecida por salud pública. Claro, ¿no? Estamos allí a una distancia, pero bueno, lo tenemos en vivo aquí en el estudio. Nos tenemos que ir rápidamente a la pausa. Sí, vamos a la última pausa, quédense con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!